Por el día de tu santo, por el día de tu santo Hemos venido a cantarte, hemos venido a cantarte Por el día de tu santo, por el día de tu santo Hemos venido a cantarte, hemos venido a cantarte Amigos y familiares, amigos y familiares Queremos felicitarte, queremos felicitarte Amigos y familiares, amigos y familiares Queremos felicitarte, queremos felicitarte A bailar Alberto Paroajurca Ruiz Y la señora Rosa Inciso Soto En la capital de Lima A las siete de la noche, a las siete de la noche El conjunto llegará, el conjunto llegará A las siete de la noche, a las siete de la noche El conjunto llegará, el conjunto llegará Por celebrar tus cumpleaños, por celebrar tus cumpleaños Ahora tú bailarás, ahora tú bailarás A las siete de la noche, a las siete de la noche Amigos y familiares, regalos te van a dar Ahí lo vemos, sacando su parejita A las siete de la noche, a las siete de la noche Amigos y familiares, regalos te van a dar ¡Qué bien goza la familia Malca Zamora! ¡En Lima y en Papamarca! ¡Eso sí! Amigos y familiares, regalos te van a dar